El INE se defiende, el voto no se toca. El día de ayer, México se vistió de rosa e inundó todo el Zócalo, donde miles de mexicanos ejercieron su legítimo derecho de disentir, lo cual también es democracia. Aunque el presidente ha luchado por llevar la narrativa a su cancha, con el argumento de que el propósito de la manifestación fue defender al viejo régimen, eso es a todas luces una falacia. Pues lo que realmente se defendió y se seguirá defendiendo es al INE, que es la institución que ha dado certeza a las elecciones en este país, la que ha legitimado los triunfos de los gobiernos de todos los colores, incluidos los de Morena. También se defendió al INE para que sigamos teniendo la garantía de que nuestros votos se cuenten uno a uno y se respeten, porque es nuestra democracia la que está en juego. Por eso, ante la narrativa que busca implantar el presidente, ¿acaso esta no posee la característica del viejo régimen? Pues eso de impulsar una reforma electoral sin consenso y con todas las fuerzas políticas es una manera de ignorar el reclamo y las críticas de los ciudadanos. Esto demuestra una vez más que para el mandatario la ley es la ley cuando le conviene, y cuando no, dice que no le digan que la ley es la ley. Soy Cintia López, yo influyo.